Tan solo en agosto en Chiapas se enfermaron por COVID-19 cerca de 200 menores de edad y jóvenes, de los cuales 21 se encuentran en el rango de entre 1 y 4 años de edad, según la Secretaría de Salud del Estado que encabeza José Manuel Cruz Castellanos. De acuerdo a la clasificación de casos por grupo de edad y sexo, que especifica en su reporte diario la dependencia estatal, en el mes se registró un total de 198 casos de contagios en personas de entre menos 1 y 19 años. Las cifras diarias de la Secretaría de Salud del Estado detallan que de los menores de edad y jóvenes contagiados en el rango referido, 97 son hombres y 104 mujeres. Asimismo, dos menores de un año también fueron contagiados con el virus. De acuerdo con gráficas y notas elaboradas para Gaceta UNAM por el doctor en Ciencias Matemáticas de dicha casa de estudios, Arturo Ertli, con base en los datos abiertos de la Secretaría de Salud de México, hasta el 17 de agosto de 2021, desde que inició la pandemia, ha habido 138 mil casos positivos de SARS-CoV-2 entre bebés, niños y adolescentes. 725 han muerto. Por grupos de edad durante la actual tercera ola de contagios, Los menores de 6 años han cuadruplicado el número de casos positivos con respecto al peor momento que vivieron durante la segunda ola. Los niños de 6 a 11 años han triplicado el peor momento de la segunda ola. Y los adolescentes de 12 a 17 años han duplicado su peor momento de la segunda ola. El gobierno federal ha decidido que los niños y adolescentes deben volver a las aulas a partir del próximo 30 de agosto, luego de un año y medio de tomar clases a distancia, a pesar de que la tercera ola de la pandemia está en su momento de mayor aceleración de contagios y muertes, de acuerdo con cifras oficiales de las últimas semanas dadas a conocer por la Secretaría de Salud. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.